¡Ey! ¡Hola! ¡Elíjame a mí! ¡Mira qué mono soy! ¡Yo también soy muy mono! Además de hipoalergénico. ¡Elíjame a mí! ¡No, elíjame a mí! ¡Que no, que no! ¡Elíjame a mí! ¡Elíjame a mí! ¡No, a mí, a mí! ¡Holín, otra ocasión perdida! Es que no lo entiendo. Cuando llegamos a esta tienda pensé que alguien nos adoptaría y encontraríamos un hogar. Pero lo único que hemos encontrado ha sido dolor y rechazo. ¡Ánimo, hermanito! Al menos hay un techo sobre nuestras cabezas y nos va mejor que a esos otros huérfanos. Por ejemplo, fíjate en ese. ¿Quién querría adoptar a ese antes que a nosotros? Muchas gracias. Parece que no molamos tanto como creemos. ¡Claro que sí! Solo hay que esperar a la persona adecuada, ya lo verás. Perritos, gatitos... ¡Hola! ¿Pero qué le pasa? A lo mejor quiere echarnos a la calle. Lo voy a hacerlo con unos hámsters la semana pasada. No quiero volver a la calle, pardo. Hace frío y me pueden entrar muchas alergias. Oye, no te preocupes, Pampán. Seguro que alguien vendrá a adoptarnos y encontraremos un buen hogar para siempre. ¿De verdad? Pues claro. Solo tienes que mantener la cabeza alta y mirar el muro de los dibujos. Mi futuro dueño va a ser un tío super guay al que le mola las siestas en la playa y las pizzas con el borde relleno. A mi futura dueña le encanta el olor a ropa limpia y compartir los helados. ¿Tú qué opinas, hermano? ¡Eso está genial, hermano! ¡Eso está genial, hermano!